Desde muy niña se sintió inclinada hacia el mundo artístico y pronto se inició profesionalmente en el Teatro de Guiñol gracias al padre del también ventríloco José Luis Moreno. Pronto surgirían los cuatro muñecos con los que se ganó el cariño y el respeto del público a lo largo de más de cuatro décadas. Nicole, el pato castizo e irreverente, Daisy la adolescente respondona y deslenguada, Rodolfo, el león sensible y delicado y el que posiblemente es su marioneta más entrañable, Doña Rogelia, la anciana cascarrabias y gruñona. Mary Carmen y sus muñecos alcanzaron rápidamente gran popularidad, principalmente gracias a la televisión. Su primera aparición en el medio se remonta a 1967, año en el que intervino puntualmente en el programa Noche del Sábado, que presentaban Franz Johan y Gustavo Rey, en 1971. Cuando aún su notoriedad estaba lejos de alcanzar el grado que luego llegaría, coprotagonizó la película La graduada, de Mariano Ozores, Colina Morgan y Florinda Chico. En 1980 contrajo matrimonio con Manuel Almazor, fruto del cual nació un hijo el 26 de enero de 1981 en la clínica Nuevo Parque de Madrid. Durante 40 años su presencia en la pequeña pantalla fue más o menos constante en prácticamente todos los programas de espectáculos y variedades. Señoras y señores, 1974 a 1975. Aplauso, 1979 a 1980. Sábado noche, 1987 a 1988. Pero, ¿esto qué es? 1988 a 1989. Además de sus intervenciones puntuales. Fue colaboradora habitual de Luis del Olmo en el concurso de TVE La Siete y Media Musical, 1973. Nueve años después presentó, junto a Pepe Sancho y María Jiménez, El Tren, un programa sobre la historia del ferrocarril en España. Más tarde condujo los espacios Humor 5 Estrellas, 1991 a 1992. En Telecinco. IA y. Vida mía. 1992 a 1993. En TV. Junto a José Manuel Parada. También compuso temas musicales para grupos como Menudo y Timbiriche. Y publicó un libro, Ventana al Edén, Bitácora, 1988. Junto a José Manuel Parada. 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 ¡Gracias!